La escena ocurrió este jueves, horas antes del acto central del Partido Socialista en Madrid. Con las portadas de los periódicos y las televisiones luciendo titulares que relacionan al Partido Socialista con la compra de votos en varios puntos de España y a dirigentes de la formación con un secuestro en Granada, en un despacho del complejo presidencial, Pedro Sánchez y sus colaboradores más cercanos analizaban los últimos trackings y el presidente estalló. ¡Campaña de mierda! Así se expresó y así lo ha narrado uno de los presentes en la reunión Aoke Diario. Hay sensación en Moncloa y en Ferrad de no haber hecho las cosas bien y asimismo lo reprochó este jueves en un encuentro con colaboradores suyos, el propio Pedro Sánchez. El líder del Partido Socialista fue contundente en sus críticas, protagonizando una escena similar a la que se vivió en el mismo despacho durante la redacción del discurso del debate del Estado de la Nación. Entonces tiró por los suelos los papeles que le había redactado su jefe de gabinete, Óscar López. Fuera de los muros de la Moncloa, en la sala de máquinas del Partido Socialista admiten que no han sido capaces de marcar la agenda. Y eso aún siendo la campaña con más recursos y una de las más caras de la historia, lo que demuestra, en opinión de varios dirigentes, que no han hecho las cosas bien. Dicen, hemos perdido la campaña, ahora veremos quién gana las elecciones. La frase tan dura como certera procede de la boca de un dirigente del Partido Socialista durante la última jornada de la campaña electoral. En esta ocasión todo el mundo sabe quién ha ideado y dirigido la campaña, y en consecuencia se sabe a quién pedir responsabilidades. El gabinete del presidente en el Palacio de la Moncloa, comandado por López, Antonio Hernando y Paco Salazar, y el número 3 del partido, Santos Cerdán, se pusieron al frente de la misma, y dejaron poco margen de maniobra para hacer cambios, incluso cuando comprobaron que las cosas no iban bien. Sánchez, que trasladó a los suyos que él no se sentía responsable de un eventual mal resultado, también tiene mucho que ver no solo por la elección de los estrategas, principalmente por la designación a dedo de Reyes Maroto como candidata en Madrid, la que peores expectativas tiene. Pedro Sánchez una vez más vuelve a mostrar su cara más sanguinaria hacia sus propios trabajadores, que recordamos que están a su servicio y no son los responsables de sus decisiones. Y sí, tiene razón en algo, ha hecho una campaña de mierda, pero cuando la corrupción te pisa los pies por la espalda, es difícil salir corriendo exitosamente. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho. ¡Gracias!